Estoy preocupado y estoy trabajando. En torneos oficiales, sacar provecho, dar golpes de autoridad para que sepan de qué está hecha la Liga Mexicana. En torneos oficiales, sacar provecho, dar golpes de autoridad para que sepan de qué está hecha la Liga Mexicana. No, mañana ya no estamos en tele, entonces Katy va a aprovechar para prolongar sus festejos. Vaya programa que tenemos el día de hoy. Tenemos un previo al arranque de la Liga Española con Mr. Chip. Vamos a hablar de los favoritos a ganar la Liga, a ser campeón de goleo y quién puede ser la decepción del campeonato. Y en el estudio, más adelante, Luis Gerardo Méndez va a estar aquí con nosotros. A la forma roja, literal. A la forma roja y caravanas, como dice el buen Jorge Pietrasanta. Vamos a hablar de todo con él. Tiene una nueva serie en pico que está muy buena, pero obviamente le vamos a preguntar por Chicharito, que es muy su cuate, por Club de Cuervos. A ver si algún dueño lo asesoró. A ver si le podemos sacar el nombre del dueño de la primera división que lo asesoró. Yo tengo un par de ideas. Los aficionados querían adivinar a quién se parecía el personaje de Chavo Iglesias. Sí, tampoco creo que sea demasiado difícil. Así es que más adelante Luis Gerardo Méndez con nosotros y Mr. Chip, pero por lo pronto le vamos a dar la bienvenida a nuestro primer invitado. El primero es siempre mejor. Él lo sabe. No se lo tenemos que decir. Señoras y señores, Paco Gabriel Leanda con nosotros de regreso en Ahora o Nunca, en vivo y en directo, a todo color y en alta definición, desde la Ciudad de México. Mira, estaba tan en el estudio de fuera de juego que se lo quisimos dejar ahí para que no se sintiera tan en fuera de lugar. ¿Cómo te va, Paco? Qué gusto, Mau, Katia. Un gusto saludarte. Abrazo a la distancia para los dos. Me levantaron el veto. Qué gusto. Estaba vetado. Pero está claro, Katia, quién lo tenía vetado. ¿Quién? ¿Sabes? Él no está aquí. Exacto. Hércules te tenía vetado. Y como no está hoy, Paco, por eso tienes vía libre para vendiar el programa. Qué malo eres. ¿Qué le hiciste a Hércules? ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? Herc es mi hermano, por favor. No, 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 no fue, no va por ahí, no va por ahí. Híjole. Híjole, no, yo conozco a tus hermanos y son muy decentes y los quiero mucho. Además, mándales un abrazo, por cierto, les dices que les mando un gran saludo. Vamos a comenzar contigo, Paco. Y a lo mejor vas a decir, ¿por qué a mí me hacen estas preguntas? ¿Por qué cuando vengo yo al programa me tienen que poner exactamente lo que estamos a punto de preguntarle a Paco Gabriel de Anda? Aquí, en vivo, en directo con nosotros en Ahora o Nunca. La escala del pánico. La escala del pánico con Paco Gabriel. Te vamos a dar una aseveración, Paco. Y tú nos vas a decir, del 1 al 5, en dónde está el pánico. Ya sabemos lo que ha pasado con selección. Ya sabemos lo que ha pasado con clubes en la relación México-Estados Unidos. ¿Qué tan malo en la escala del pánico, Paco, es el momento del fútbol mexicano? Y estamos hablando de que el 1 es lo menos y el 5 es lo más, ¿verdad? Correcto, correcto, correcto. Muy bien, muy bien. Bueno, 2. 2. 2. 2. 2 porque... Estamos hablando de... A ver. A ver, ¿por qué? Explícate, explícate por qué 2. Viene el Mundial. Hay que ver cómo nos va. El Tata Martino, bueno, viene regresando de Argentina. Será bienvenido. Se va a la gira en septiembre. Y no lo vamos a tener por acá en la Liga. No importa tanto porque, según él, ya vio lo que tenía que ver. La Liga se le critica mucho, pero ahí va. Ayer vimos el partido y si quieres platicaremos un poquito más al respecto. No, yo veo 2. Hay señales de alerta para algunos, pero yo veo un 2 nada más. Yo voy a decir 4 porque la verdad, cuando volteamos a ver los resultados de lo que ha ocurrido en esos enfrentamientos directos entre México, Estados Unidos, ahora con la Liga MX, claro, entendiendo que era un partido de exhibición, un juego de estrellas, pero creo que refleja otras cosas que están pasando en el fútbol mexicano porque ahí comienza todo. Y sí creo que se están dejando de hacer cosas que se han relajado. El tema de la infraestructura, el tema de los jugadores jóvenes, muchas situaciones que creo que sí hay que encender las alarmas por el hecho de voltear entonces a trabajar y mejorar las cosas y no caer en ese conformismo. Yo estoy de acuerdo con eso y quiero aprovecharlo para entonces preguntarle a Paco. Porque teníamos nosotros preparada una... El productor me dijo, oye, tenemos lista la gráfica de todos los resultados a nivel selección y a nivel clubes de los últimos dos años entre México y Estados Unidos. Le dije, visualmente no es atractiva, son muchos partidos. ¿Por qué no ponemos mejor nada más el récord entre ellos, Paco? Y me estás diciendo que las derrotas de Nations League, las derrotas de Copa Oro, la incapacidad de ganar en la eliminatoria mundialista, las derrotas en League's Cup, el triunfo de Seattle Sounders en la CONCACAF, la barrida que le dio el Galaxy B a Chivas el otro día. Y está bien, estos fueron amistosos, son juegos de estrellas, pero me estás diciendo, Paco Gabriel de Anda, en tu mejor conciencia, que eso no te mueve un ápice para darse cuenta de que hay una liga que está haciendo las cosas muy bien, hay un fútbol que está haciendo, que da pasos hacia adelante como el de Estados Unidos, y hay otro que se está estancando, que se está relegando, que está dejando de hacer las cosas como es el mexicano, Paco. No, lo que te estoy diciendo es de que esto mismo lo vivió Estados Unidos hace un par de años y nadie dijo que se iba a acabar el fútbol en Estados Unidos. Y pareciera como que el fútbol en México se está terminando, se va a acabar, que es el desastre total y absoluto. Es un mal momento, hemos sido superados ampliamente por selección y equipos de Estados Unidos. Es un momento, es innegable, pero de eso a que sea una catástrofe, no lo veo así. Les voy a poner un ejercicio a los dos, les voy a poner un ejercicio a los dos, Aprovecha cuando termine el segmento. ¿O de una vez? Ah, cuando termine el segmento, no, bueno. Sí, de una vez, aprovecha. Aquí estamos, ya sabes, aquí es muy relax, muy tranquilo, venga. Jugadores jóvenes o jugadores ya hechos, como lo quieran ver, con presente pero con mejor futuro en Estados Unidos y en México. Yo les digo los de México y ustedes me dicen los de Estados Unidos de bote pronto. Ah, perfecto. México. Sí, podemos ir por posiciones. Perfecto. Presente, presente y un mejor futuro. México, Acevedo, Cachorro Montes, Johan Vásquez, Kevin, Alexis Núñez, Alexis Vega, Luis Chávez, Eric Lira y por ahí se me va otro, pero con esos teníamos. Eric Lira. Ok, no lo pongas. Te dije siete. A ver. Adelante. A ver, ahí le va. ¿Quieres? Y si se me pasa uno, me ayuda. Ahí está, mira, por cierto, ¿eh? Partidos disputando un trofeo desde septiembre del 2021. ¡Ay, el marcador! ¿Es tan feo ese marcador? Ya lo hemos visto cualquier cantidad de veces eso. No, déjalo, 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 déjalo. No lo quites. No lo quites, no lo quites, no lo quites. Esta es casi tan feo el marcador como el de Pumas contra Barcelona, ¿eh? Es casi tan feo. No, ahí le va. Tenemos que decir jugadores de Estados Unidos. Sí, claro. Turner, portero del Arsenal, ¿no? Steffen, que pertenece al City y está a préstamo en el boro, ¿no? Pero con mejor futuro. ¿Cómo se va a ver? Ricardo Pepe. Sí, claro. Ricardo Pepe. Pepe, Jesús Ferreira. Brandon Aronson, Joe Shardin, Serginio Dezco. ¿A dónde va el Pepe? Zimmerman. Western McKinney. ¿A dónde va el Zimmerman? Pepe ya está en Alemania. Ya está en Alemania. Ya está en Alemania. Pepe ya está en Alemania. ¿De qué me hablas, Paco? No, no, pero ¿cuál es el futuro de Zimmerman? Christian Pulisic, Conrad de la Fuente. Tyler Adams. ¿Pero cuál es el futuro de Pulisic? Tyler Adams, por favor, están en el lead. Brandon Aronson, Paco, por favor. No, entonces no me expliqué. No me expliqué. Ponos una tarea más difícil. Ponos una tarea más difícil, Paco. Con un buen presente, pero con mejor futuro. Con una mano en la cintura. Ok, te voy a decir las ligas donde están jugando los jugadores de Estados Unidos. ¿A dónde va el Pulisic? Y me dices dónde están los de la liga mexicana. No, no, pero primero con esta honesta. Ah, no, ¿cómo no? Está en el Chelsea. ¿Cómo que no? Si está en el Chelsea. ¿A dónde va el Pulisic? Está en uno de los mejores equipos del mundo. A ver, con presente, pero con mejor futuro. No me han dicho ninguno. Tienen un gran futuro. Tienen un gran futuro. Todos los que estábamos enumerando. Brandon Aronson. ¿A dónde va a ir Sinner, hermano? Se acaban de ir a la Premier League. Están jugando muy bien. La respuesta para Paco es muy sencilla. Es muy sencilla. Y vamos a pasar al siguiente tema porque nos podemos echar 20 minutos con Paco. Más vale pájaro en mano que muchos volando. Para no decir el otro porque se escucha muy feo. Más vale pájaro en mano que muchos volando. Ahí va porque Estados Unidos ya tiene los pájaros en este momento en la mano. Bueno, arriba esta comparación. Ofrezco una disculpa. Es muy alburera. Pero bueno, ustedes saben. Los otros en México, todo Paco está especulando. ¿Qué pasó, Mau? Ojalá Paco sea un excelente analista de la bolsa. Porque sus proyecciones a futuro, si son ciertas, va a ser millonario. Todo lo de Paco es un deseo, una aspiración, un anhelo. El fútbol de Estados Unidos es un presente y es una realidad. Y eso es inevitable. Eso es inevitable. Sí, claro. Vamos a pasar a la otra, Paco. Pero no me digas que Zimmerman es mejor que el cachorro Montes. No me digas nada más. Sí, sin duda. Le da 10 vueltas. Por favor. Y le da 10 vueltas. Físico, presencia, calidad. Balón largo. No, sí. 10 vueltas, 10 vueltas. A ver, vamos a la siguiente. Otra escala del pánico con Paco Gabriel de Anda. Esto a lo mejor sí le va a querer contestar con un poquito más de miedo. Va a jugar Pumas contra América. Pumas después de haber sido zarandeado por el Barcelona recientemente y ha regresado ahora para jugar contra las Águilas de la América. Escala del pánico, Paco Gabriel de Anda. Pumas enfrentando este América. Tres. Tres porque... Este sí. Muy bien. Sí, sí, sí. Sí lo va a sufrir. Sí lo va a sufrir. Viene de una derrota terrible, pero sobre todo por cómo se dio. Y volver a perder o perder con América después de esta derrota sería realmente lamentable. Sería triste. Bochornoso. ¿Qué opinas de tus caras en la escala del pánico? No sé si tiene regreso de video, Paco, pero si tiene regreso... ¿Qué opinas de tus caras de pánico en la gráfica de ahora? Las hago muy a menudo. Las hago de manera recurrente. ¿Estás de acuerdo con Paco? Estoy de acuerdo con Paco, exactamente así, porque es cierto, es el equipo que se mantiene invicto en el torneo mexicano, pero a ver, es una victoria, cinco empates, vienen de esa derrota espantosa contra el Barcelona, físicamente complicado después del viaje, no han podido trabajar juntos anímicamente, ni se diga. Entonces, si a eso le sumamos, que en el marco de un clásico contra las Águilas de la América, llevarte una derrota, creo que sería otro golpe muy, muy, muy complicado para los universitarios. Ahora, cuando hablamos de derrotas catastróficas, pensamos que pueden tener alguna consecuencia. ¿A qué consecuencia le temes más, Paco, si es que Pumas termina perdiendo contra el América? A la desilusión de la gente, porque no van a haber otras consecuencias. Lilini va a seguir, qué bueno. Alves va a seguir jugando, quizás menos minutos, pero va a seguir jugando. La gente se va a desilusionar un poco, pero no van a haber otras consecuencias. Y qué bueno, qué bueno porque de repente se vuelven locos con cualquier cosa y no creo que haya ningún beneficio en ese sentido. Pues ahí tus compañeros de la mesa de fútbol picante andan pidiendo la cabeza de los técnicos inmediatamente. Pero tú también eres mi compañero. Katia también, ustedes también son mis compañeros. Sí, pero aquí nadie va a pedir la cabeza de Lilini. Voy a pedir otras, ¿verdad? Dejé el que se pudiera jugar contra el Barcelona. Pero bueno, ese es otro boleto. Es otro boleto completamente. Vámonos con la siguiente. Vamos a ver los últimos resultados. Chivas-Atlas. Atlas-Chivas, porque esta es una jornada súper atractiva para el fútbol mexicano. Son los dos berbis, el de Guadalajara, el de la Ciudad de México. Viene otro partido, además, muy bueno, que es el Cruz Azul Toluca. Pero mira este resultado, Paco, Katia. Chivas contra Atlas, 0-1, 1-1, 1-2, 1-1. Esos últimos son de Liguilla, los últimos cuatro resultados. Yo creo que en este punto ya no nos tenemos que preocupar ni por Ricardo Cadena. Ya creo que todos entendemos que Ricardo Cadena eventualmente va a salir de Chivas. La escala del pánico, pero para Ricardo Peláez, del 1 al 3, si pierde el partido contra el Atlas, Paco, ¿en dónde lo pones? Tres, Mau. ¿Tú crees que si pierde contra el Atlas se va, Ricardo Peláez? Es que tiene todo el respaldo del dueño. Me sorprendió un poco de... Me quedo viendo las caras y... Y sí, por ejemplo, cuando... Ahí está esa verde, esa verde me ha llegado a poner así, ¿eh? Sí, sí, sí. Sin duda. Pues no, cuando ganaban con Pachuca, el día siguiente sí llegaba Paco a los entrenamientos. ¿Qué pasó, Mau? Se la van a creer. No, no, no. Paco es una persona sana. No, yo creo que Ricardo va a terminar su ciclo en Chivas, así que bueno, es un gran director deportivo, es un tipo honesto. No, pero, 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 ¿qué es el ciclo? ¿Cuándo es el ciclo de Ricardo Peláez? Es que esa es la prueba. El contrato. Va a terminar el ciclo. ¿Cuándo es el ciclo? El contrato. El contrato, así como las cuatro estaciones del año, ¿no? Tú no puedes adelantar la primavera o si tienes frío decir hasta aquí llegó el invierno, pues no. No, ¿qué tal mi ejemplo, eh? Bien, ¿no? No, excelente. Ahí están las cuatro estaciones. Yo me estaba quedando más con el otro de cuando juegas, pero ese fue. ¿Sabes cuál es el problema, Katia? Que Chivas parece que vive en un eterno invierno. O sea, que ahí no cambian las estaciones. Chivas vive en un eterno invierno. Y los que más sufren son los aficionados. Y te da pena porque es el equipo más popular. Lo ves aquí en Estados Unidos, cómo los siguen, cómo pagan ese boleto. Y es complicado. No creo que hay que entrar en pánico porque el mismo Ricardo Peláez quiso renunciar. Eso dijo y no lo dejaron. Entonces, no creo que ese partido contra Atlas vaya a cambiar nada. Y si hablamos de ese ciclo, quizá ya va a ser después de este torneo express y ya después del Mundial. Perdón, ¿qué pasó, Paco? No, 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 Katia, que me sorprende. Lo que dices es cierto. Me sorprende de Ricardo. Lo conozco muy bien. Es un tipo muy serio. Es un tipo trabajador, talentoso en lo que hace. Decir, es que yo puse mi renuncia y no me la aceptaron. No, perdón. Si tú renuncias, renuncias. ¿Cómo? O sea, si no, no renuncias. Totalmente. O sea, ahí te doy mi renuncia. Ah, no me la aceptas. Ah, bueno, entonces sigo. ¿Cómo? Renuncias, renuncias. ¿Sabes? Voy a decir algo que es muy injusto. Pero eso es a lo que suena, ¿eh? Yo advierto que suena muy injusto a lo que voy a decir. Pero ¿saben qué quiere decir eso? Que es malo hasta para renunciar. Eres malo hasta para renunciar. Que quisiste renunciar y no pudiste. Pudiste haber agarrado tus cosas, decir, buenas tardes, que les vaya muy bien. Ahí nos vemos. Oye, no, pero ¿cuál? No, quédate, ¿qué? Si me quiero ir, me quiero ir. Es como, mira, Paco, Paco ahorita. Paco, ya te vas de ahora o nunca, ¿no? Desafortunadamente se acabó tu tiempo en este jueves. Ahí está. A ver, pero si ustedes quieren, me quedo. No, ahora es que no nos alcanza porque el productor dijo que tu presencia es bastante cara y no tenemos el presupuesto de Mauri Vergara. Paco, gracias como siempre. Un gran abrazo. Un gran abrazo. Katia, Mau, siempre un gusto estar con ustedes. Lo que pasa con Paco es que uno puede hablar una hora y se nos va el tiempo de los comerciales y hay que facturar, amigas y amigos. Cuando regresemos, ya está Mr. Chip. Haremos un previo al arranque de la Liga Española al volver en Aurónica.